en el día de hoy voy a convertir mi casa en un salón de juego de ferias y miren lo que tengo adentro primero vamos a comenzar por el sótano estuve trabajando un montón de tiempo en esto y finalmente lo logré miren lo que es esto amigos tengo la famosa ruleta de octiven tengo una mesa muy buena para grabar juegos puede ser ping pong puede ser un montón de juego de mesa después por acá tenemos la zona de los globos después por acá tenemos la zona de las cómo se puede llamar esto no sé cómo se llama pero es un juego de puntería está muy bueno miren cómo es 5 10 30 es del medio 25 y 20 mira lo que acaba de hacer acabo de invocarlo en el mejor de todos el 30 amigos me encanta esta habitación porque estás toda llena de colores me parece muy divertida hasta el piso de colores miren cantidad de colores que hay después seguimos por acá afuera y vamos a mostrarles los juegos del patio este juego va a ser de puntería de fútbol allá tenemos el arco y con la pelota hay que hacer gol miren amigos del primer intento no lo puedo creer y buenísimo y acá tenemos a manucho manucho que manucho va a presentar el juego de básquet como es este juego manu miren cómo está el aro está muy lejos manu pero para mí bastante fácil una voz y una yo muy buena a ver me toca a mí me toca a mí me toca a mí entrando al living tenemos primero que nada el juego del bowling de los bolos acá tenemos dos bolos y hay que tumbar los pinos el que tumbe más pinos va a ser el ganador vamos a vamos afuera y vamos a empezar a jugar puede decir que hacemos una competencia mano a mano vos contra mí para mí la mala competencia a los vecinos de méxico acá está hola cómo estás estás un poco tímido a lo que pasa está acá entrando a la casa los cracks que van a competir hoy a ver quién es el mejor jugador de los juegos de feria ok están listos vamos vamos a empezar a competir ok vamos a ver quién de los cuatro y yo también creo que voy a jugar en contra de ustedes manucho puede jugar venga manucho manucho yo y los cuatro vamos a hacer todos en contra de todos no van a haber equipos y solamente va a haber un ganador que se va a llevar un premio que al final se van a enterar ah me gusta la onda que tiene dos pibes eh me gusta la onda eh me parece que están están arrancando bien están arrancando bien porque estos juegos estos juegos hay que meterle buena onda si le metes mala onda vas a perder el dado lo vamos a usar para ver quién va a empezar a jugar cada uno va a agarrar un dado el número más alto empieza y el número más bajo va a ir último pero estágan en empate y si todos quedan en cinco si todos quedan en cinco va a haber desempate ok tiramos todos al mismo tiempo están listo sí vamos tres dos uno no lo toque 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 no te 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 toque no manucho ganó mi cuarto yo tiré uno un desastre voy último empate acá y acá hay otro empate entonces el orden va a ser el siguiente primero mano segundo Santi tercero Emi Cuarto Halo Y quinto Iker Y después último voy yo Yo quiero saber cuál es el premio Si no, ¿para qué compito? Primero para la premio, me la competí por el honor Pero segundo, el premio está muy bueno Y se lo voy a dar solamente al final Así que por ahora te vas a quedar con la gana de saber Otra pregunta, ¿para qué son las argentinas de Rafa? Es para pintar el pelo No, 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 a mí no me tires A mí qué? No, no, no Tiro lo rico, ¿no? Huele a fresa No, le tiró el oído Lo vio no que le podés tapar el oído Ya me lo tapaste Para que no ve nada Para que no ve nada La copa del mundo Campeón Bueno, pará, pará Solamente Issa la va a poder tocar El que salga campeón hoy Tenemos que ganarlo En nuestra casa, en mi canal Hay que ganar a los chicos Yo si gano, sorteo el premio Bueno, bien, bien Buena onda Bueno, entonces las reglas son muy fáciles Cada globo que se explote Son un punto por globo ¿Se entendió? Y una pregunta Si ponchas dos globos al mismo tiempo Cuenta? Sí Cuenta como dos ¿Ok? ¿Podemos distraer a los siguientes Cantando el pollito pío? Sí Bueno, vamos a ver Quien se lleva el primer reto De la Feria de Juegos ¿La zurda o la derecha? Ya está agrandado Este típico argentino agrandado ¿No? El creído de la clase El creído de la clase Tengo premio El mojito pío El mojito pío Ok Está un punto El mojito pío El mojito pío Dos puntos para Manu El mojito pío Tres puntos para Manu Muy bien, Manucho Se llevó tres de tres Vamos yo Vamos, Santi Nada Nada Uno más Nada Le he roto Venga una, Safira Venga una, Safira Me está afilando, eh El mojito pío El mojito pío Muy buena Nada El mojito pío Nada Muy buena Dale ¡Muy buena! Vamos si querés ¿Está listo Iker? Buena Una, una ¡Muy buena! Para, para, para Bato de dos Si metes una más Lo empatás Lo empatás a mi hermano ¿Ok? Vamos, eh No te quedan, Insta No te quedan No te quedan Primer tiro Me están desconcentrando Me están desconcentrando Con las bandaguetas Estas No No te quedan 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 No, no Me aburrió este juego Me aburrió este juego Manucho salió primero Entonces lleva dos puntos Para Manucho Después Iker salió segundo Y Halo compartió puesto Segundo puesto también Entonces cada uno de ustedes Se lleva un punto ¿Ok? ¿Y yo cero? ¿Y yo cero? Y yo cero Yo cero Yo cero Pero yo, pero yo Te quedan Vamos con el siguiente reto Que este para mí Tengo que ganarlo No podemos No importa que le demos suave No, no, tiene que entrar En ese arco chiquito Con que entre en ese arco Ya sumas un punto ¿Ok? ¿Se puede espantar? ¿Qué es espantar? ¡Archí! Sí, obvio, obvio, obvio Vale ¿A qué le voy a dejar ventaja? Voy a ir con la derecha Con la derecha Aparte que está tan chero Va ganando No lo puedo creer Dale El ganador del tema ¡Nada! Pasó cerca igual, eh Segundo tiro Segundo tiro ¡No! Pasó cerca, eh Tercer tiro ¡No! ¡Gol! Un gol, un gol, un gol Un gol para Manucho Un gol para Manucho Siguiente Primer tiro de halo ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¡Pala! ¡Uh! Segundo tiro ¡Buenísima! ¡Palo! ¡Uh! ¡Palo! Casi, casi Tercer tiro de halo Vamos ¡Golazo! ¡Al ángulo! ¡Al ángulo! Estás empatando con Manuel ¡No! Vamos, Sikker, cuando quieras La tiró de afuera de la casa Afuera de la casa La tiró Vamos, Sikker ¡Acho! ¡Uh! Afuera No es fácil Parece fácil Pero no es tan fácil Es muy chiquito el arco ¡Ahí va! ¡La metió! ¡Golazo! Bueno, bueno, bien Bien, bien, bien Choclo 5 Emi Por lo menos Manocho no va ganando Rodrigo Y va Rodrigo Con la del Real Madrid Va Emi ¡Pepe! Primer tiro Afuera Vamos, Emi ¡Acho! ¡Ay, me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Pooool! Tercer tiro Último ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡No! Todos metieron uno No lo puedo creer Hay un cuádruple empate ¿Cómo es ese baile? ¿Qué es ese baile? ¿Fortnite? Santi con la gorra Primer tiro ¡Bombazo afuera! Segundo tiro de Santi ¡La más! ¡Ah! Cualquier lado la vas a tirar a Santi Santi se la va a tirar al vecino ¡Último tiro! ¡Rebota afuera! Con tu gorra Y tu coso de chita Saliste último Voy, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! Uno de uno ¡Gol! ¡Ya soy el ganador de este juego! Y todavía me sobra un tiro Estoy sobrado ¡Aquí! ¡Ah! ¡Una locura! Tres de tres Y me llevo este reto Entonces La tabla De posiciones Quedó así Manucho con tres puntos Octi con dos puntos Iker con dos puntos Y Halo Dos puntos Y Emi con un punto ¿Ok? Y acá tenemos a Santi con... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cero puntos Y ahora, amigos Tenemos el tercer juego De la Feria de Juegos Que es el Bowling Esto es muy fácil para mí Miren ¿Les enseño? ¡Lasas nos van a volar! ¡Lasas! ¡Chusa! Chusa tiró los 10 pinos Amigos Segundo jugador Halo Vamos Logró tirar todos Muy bien ¿Listo? ¡No! ¡No! ¿A dónde la tiró? ¿A dónde la tiró? ¡La tiró por cualquier lado! Por favor, Santi Llévate un punto Aunque sea vos podés Dale, vos podés, Santi Dale Concentrado Concentrado ¡Vamos, Santi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Santi! ¡Oh! ¡Qué burro! No puedo creer Veamos si me ríe Santi Veamos si me ríe Santi Entonces la tabla de posiciones es Manucho Yo primero con cinco puntos Manucho, cinco puntos Iker, cuatro puntos Tres Tres Yo también, tres Uno Emi, uno ¡Dos! ¡El último de llegar es un huevo podrido! ¡Vamos, vamos, 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 Ale! Un huevo podrido Manucho, es un huevo podrido Bueno, ahora sí Vamos a jugar A El juego De los vasos Yo le llamo El Water Pong ¿Ok? Yo les voy a enseñar cómo se juega este juego Es muy fácil Vos agarrás la pelotita Tirás así Ocho Bueno, no entró Tirás otra Achú Tampoco entró Tirás otra No entró No me tenía ni una La última sí ¿Cuántos tiros son cada uno? Tres tiros cada uno ¿Ok? Sí Arranca Santi con tu turno Nada Afuera Sí Pará, pará, pará Porque pensá un poco más Está muy apurado Está muy, sí No, 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 no Cero Nada 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 Ole Ole Reboza todo Achú Pará, pará y ve cómo sentrás Achú 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Y la metí en el vaso Violeta Vamos, Semi Nada Segundo tiro Uuuu Qué mala suerte Vamos Estamos empatados Semi, yo qué Empate para acá Nada Nada Uno más Nada Ahora sí Yo ya les mostré Cómo no se juega Ahora les voy a mostrar Cómo se juega de verdad Nada Nada Último tiro No Uno, uno, uno Está bien, está bien Y acá les dejo la tabla de posiciones Para que vean cómo viene esto Está muy pareja la cosa Y va ganando Manucho Pero creo que todavía con los juegos que quedan Se puede dar vuelta Primer tiro, dalo Uuuu Treinta de una Segundo tiro Nada Tercer tiro Muy bien, el del medio Nada Buen tiro, me gustó Me gustó, me gustó cómo salió ese Ay, segundo Buena Le quedan dos tiros más Buena Nada Buena Nada Cero puntos para Santi Nada Buenísimo Buenísimo Nada Buenísimo Buenísimo Más despacio, más despacio No, cualquier lado No Ay, qué buena Primer tiro de qué No No, cualquiera Tiro Y se entró y salió No cuenta 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 Muy bueno Estaba cerca Se lo bajamos a 20 Uy, tiene un tiro raro Achú No Y le empata Y le activa Manu afuera Achú 25 puntos Bajo Cero 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 Yo no bendigo El que Barucho no gana Cien Burro Buenísimo Voy Burro 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 Calma, calma Calma Este puede definir todo No Sí El Pepe ¡Ay, Pepe! El Pepe Los ganadores Iker y Halo Y segundo puesto Manuch y yo Un punto más para cada nosotros Y dos puntos más para ustedes Dos Y la tabla de posiciones Queda así La voy a poner a pantalla acá Antes de seguir con el video Con el reto del tiro A los aros de básquet Que están acá abajo Vamos a mandar saludos A tres de ustedes Que estuvieron comentando Listo en el último video Y el primer saludo es para Matías Pinto El segundo saludo es para Gustavo Carnero Y el tercer saludo es para Daniel Marga Y acuérdense de comentar listo En este video Para ser saludados En el próximo video Y ahora sí Vamos con el reto De los tiros Al aro de básquet Que están acá Re lejos Vienen lo lejos que están Bueno Ahora voy yo Vamos Santi No Nada Había sido buena No ¿Sabes qué pasa? Santi Te estuviste apurando mucho Si te va bien en este Puedes salir campeón ¿Estás listo? Sí Te veo bien Te veo bien Te veo bien Primer tiro de halo ¡Triple! ¿Ni hay un canchería? Nada 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 Vamos si querés Primer tiro ¡Ay! ¡No! En el medio de los dos aros ¡No! He roto ¡No! ¡No! Y tiraste el aro Todo mal Tercer tiro A ver si pueden matar A los chicos ¿Vos Santi? ¡Apúrate! ¡No! No puede ser Que no meta ni uno Un desastre Llegó el turno de Manu La verdad que no me acuerdo El puntaje como va Pero me parece Que ya estoy ganando Esto es muy fácil Ahí ¡Nada! ¡Ay! 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 ¡Ahí voy! ¡No! ¡Derrotó! ¡Derrotó! La tabla de posiciones Quedó así Manucho en primer lugar Con la copa 8 puntos Felicitaciones Aplausos para mano Aplausos para mano Vamos Iker En segundo lugar Con 7 puntos Tenemos a Alo Tercer lugar Compartido con Iker Yo Nos sacamos 6 puntos Me gané la copa Pero no solo me gané la copa También me gané todos estos caramelos Que yo dije que el premio Se lo compartí a todos Entonces Muchachos Agarren lo que quieran Se llevan todos los caramelos a su casa Y ahora si amigos Muchas gracias por ver el video Espero que se hayan divertido ¿Ustedes divirtieron? ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!